Desde Nueva York Lucharemos ya con tin, tin Por nuestra bandera Roja y blanca Lucharemos Hasta el fin Conozca a nuestro muchacho Que nos deleitaron Allí en el campo Arriba Perú Ahora Ramón Quiroga se coloca Oye Ramón ¿Qué te pasa? Se la pasa a Jaime Enduarte El panadero Díaz adelante Esto el chupitán rechaza Viene Roberto Rojas Se la da a César Cueto Viene José Berrante y le dice Óyeme Esa bola va pa' ti La gala Jerónimo Barbadío Óyeme Toma tú Juan Carlos Soblita Ahí va Guillermo Larrusa La gala Julio César Uribe ¡Gol! Perú 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 Juega Mario Juega Mario Juega Mario Juega Mario Juega Mario